Avanzando con más información, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Michoacán celebró que una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador muestra el marcado compromiso que tiene con las y con los michoacanos de cara a su próxima visita a Morelia para anunciar el arranque de un programa con el que se pretende mejorar la imagen urbana de la capital. A nombre de la fracción parlamentaria de Morena, en la 74 legislatura local, el diputado Fermín Bernabé Baena recordó que como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pisará por tercera ocasión tierras michoacanas con lo que se demuestra el arraigado compromiso que la federación mantiene en la entidad. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está refrendando el interés en torno a fortalecer el desarrollo socioeconómico de Michoacán. Ahora toca que exista una reciprocidad en el Ejecutivo Estatal, dijo Baena, quien sostiene que el empuje al desarrollo de Michoacán quedó en evidencia durante las primeras dos visitas del titular del Ejecutivo Federal, una de estas a la capital michoacana para anunciar el arranque operativo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad y la segunda en su arribo a Huétamo para desplegar apoyos provenientes del programa Producción para el Bienestar. Por lo anterior, el coordinador parlamentario de Morena en Michoacán subrayó la necesidad de responder por las necesidades que enfrentan las y los michoacanos a través de una relación sana, cordial y productiva entre los gobiernos federal, estatal y municipal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.